Unir cultura y medio ambiente. Con ese objetivo ha nacido en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca, este espacio dedicado específicamente a la naturaleza. Una sala a la que han llamado Biblioteca del Bosque, donde se pueden encontrar todo tipo de publicaciones relacionadas con el medio ambiente. Pero lo más importante que quieren hacer desde aquí es transmitir propuestas y sugerencias para cuidar el planeta, porque dicen que no hay un sitio mejor que una biblioteca para aprender, reencontrar y descubrir cosas. Por eso, durante todo este fin de semana, se están celebrando diferentes talleres y ponencias con expertos en biología, botánica o literatura. Lanzar propuestas y sugerencias para que la gente se dé cuenta de todo lo que estamos haciendo con este precioso planeta en el que vivimos. Y ya sabéis que las bibliotecas son lugares en los que uno aprende cosas, descubre cosas y se encuentra con cosas. Bueno, pues es el caso de esta idea que tenemos.